La herencia Y siete los colores No nos contéis más cuentos Que somos mayores Y el sol solo es el sol Si brilla en mí Y la lluvia solo es lluvia Si me moja al caer Cada fruto es el mío Cada hembra mi mujer Vivir, para vivir Solo vale la pena vivir Para vivir Y para vivir Solo vale la pena vivir Para vivir Para vivir Gracias por ver el video